Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Para este día miércoles arrancó octubre con calor y eso va a continuar durante esta mitad de semana. En la mayor parte de nuestro país tendremos hilo parcialmente nublado a despejado, pero las lluvias estarán presentes en las provincias de Chaco y Corrientes. Además también tendremos hilo parcialmente nublado para Formosa y Misiones, con máximas desde los 25 hasta los 29 grados. Vamos a ver entonces en el área central de nuestro país cómo va a estar el tiempo, con máximas entre los 24 y 27 para Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y además nubosidad variable mínimas entre los 9 y 12 grados. Buenos Aires y La Pampa tendrán mínimas algo bajas para la estación del año, entre 5 y 6 de mínima. Y buena amplitud térmica porque por la tarde desde los 17 hasta los 24 grados serán las máximas, con cielo mayormente despejado y libre de lluvias. Vamos a ver entonces que algunas nevadas todavía van a continuar en zona de alta montaña de la región de Cuyo y mínimas entre los 7 y 10 grados máximas de hasta 28. Calor por la tarde también, con cielo parcialmente nublado para San Luis y Mendoza y despejado para San Juan. Al este de la provincia de San Luis no se descarta alguna probabilidad de lluvias. Tendremos entonces en el noroeste argentino ventoso, ventoso viento del oeste con cielo despejado en Jujuy, Salta, además Catamarca y La Rioja. Y parcialmente nublado para Tucumán y Santiago del Estero, en donde las temperaturas llegarán hasta los 31 grados. Tampoco se esperan lluvias para esta región. Y vamos a ver cómo va a estar la Patagonia para este día miércoles, con cielo mayormente cubierto en la provincia de Neuquén y despejado para Río Negro. Tendrán las mismas máximas, sí, hasta los 23 grados. Dos grados bajo cero para Bariloche con inestabilidad y también algunas nevadas al oeste de la Patagonia. Mientras que las mínimas no superarán los 14 grados. Se mantendrá en las zonas urbanas el cielo parcialmente nublado para Santa Cruz, pero a preparar el paraguas para la provincia más austral de nuestro país y además también para Malvinas, con lluvias y descenso notable en las temperaturas con mínimas bajo cero. Pero para más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias!